Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces El pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está El Espíritu de Dios Al ver la novia unirse a adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Que Tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Levanta tus manos El Espíritu de Dios Y escucha el sonido Cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra Cantamos a una sola voz Santo Se escucha Se escucha Ángeles de un héroe Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles de un héroe Cantamos a una sola voz Santo 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 La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta Y el cielo adora Y el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta La tierra canta La tierra canta Y el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Gposeful Cielo y tierra' Roó se escucha Tu eres el único digno Digno Se escucha Se escucha Solo dale ese aplauso, Señor Oh, man Redimido Barak Tú sí que conoces mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad Me haces caminar en justicia y verdad A distinguir entre bien y maldad eres tú que refrendas mi carnalidad, lo sé Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco Me unges, me arrasas, me llenas de esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación Ven a rebosar mi corazón Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida Quiero que el mundo te vea y te escuche y todo lo que haga y diga Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad En tu verdad El Espíritu del Señor está sobre mí En tu verdad Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad En tu verdad Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Quiero ser Pura sal Espíritu Santo Oh perfecto e inigualable Dios Amor inexplicable Tu reino inigualable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Oh perfecto e inigualable Dios Tu amor inexplicable Tu reino incomparable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Tú eres el Rey Tú eres Rey Levantamos alabanzas solo a Ti, Rey Hoy perfumamos Tu trono Hoy perfumamos Tu trono Hoy perfumamos Tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos Tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos Tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos Tu trono Hoy perfumamos Tu trono Hoy perfumamos Tu trono Recibe alabanza Señor Recibe alabanza Recibe alabanza Señor Y adonamos Tu Rey Tú eres Rey Señor Quedamos elabal Señor Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey Tú eres Rey Hoy perfumamos Tu trono Hoy perfumamos Tu trono Hoy perfumamos Tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos Tu trono Hoy perfumamos Tu trono Tu eres Rey Tú eres rei 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 Sobre todo Dios tiene el control Y aunque venga la peor Dios siempre estará ahí Cuando sientas que has pedido todo Y que te han dejado solo Dios jamás se irá de ti Cuando sientas que estás solo Te húndense de modo que se borran La sonrisa que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Mi enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Quienes no creen que todo va a estar bien Satanás puede como a Job Quitarte todo lo que Dios En un momento le permitió Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el lodo Que se borran las sonrillas Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Tu amor Tu enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Vamos con las palmas arriba Afloriendo el fuerte Si señor Vamos olvídate del dolor Olvídate del amargura Olvídate de la tristeza Sé libre en Él Sé libre Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Tu enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Todo va a estar bien Dilo conmigo Todo va a estar bien 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 Dice Solo cree Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Oh, oh, oh Yeah, yeah Yeah, yeah Todo va a estar bien Dale ese aplauso al Señor Todo va a estar bien, todo va a estar bien No te preocupes más Levántate creyendo en tu Señor Grito de jubilo Vamos con los pies Vamos con los pies Vamos brincando ahí A danzar Delante de su presencia Su amor es quien no sustienta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar Grito de victoria Grito de victoria Que no te preocupes Haz algo diferente Haz algo diferente Demos toda gloria A Jesús Vamos Levanta Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy Muriel a tú Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida Que nada te impida a danzar A danzar Llenarte de su presencia Su amor es quien no sustienta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Su amor hay que celebrar Eres Dios Eres quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar A dose Yo quiero ver a todo A danzar En ese lugar Grite A dan Da un paso al frente A danzar A danzar Como en la mesura Da un paso al frente legen Murió en la cruz Todo lo que respira en la vez Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar A avanzar Delante de su presencia Su amor es quien no lo sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó A avanzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A avanzar A avanzar A avanzar Aquí en la generación que no tiene miedo de buscar a Dios Apasionados por Cristo que aman su gloria que busca extinción Que no van a cambiar y su meta es el radical No están de acuerdo con nadie en el mundo que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos no importa a quien hable porque somos radicales Que no sigan que loco están Sus acciones son anormal Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos re timidos Saltando, gozando, vamos celebrando el que resucitó se está glorificando En medio del pueblo que rinde alabanza Que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba Bien arriba es su amor lo que celebramos Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos A avanzar Durante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A avanzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A avanzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A avanzar A avanzar Oh, 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 oh A avanzar Grito de júbilo Cante esta canción conmigo si estoy contigo Hay alguien que todavía puede acosarse en esa noche Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están sin tu vacío Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte el saber Que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar Aquel motivo que me hace respirar Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo Si estoy contigo Sobre el mar puedo andar Si estoy contigo Ya no hace frío Los pantalones se mirarán y te hablarán Si estás conmigo Si estás conmigo Si estoy contigo Cuando tú en el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte el saber Que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar Aquel motivo que me hace respirar Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo Si estoy contigo Sobre el mar puedo andar Si estoy contigo Ya no hace frío Los pantalones se mirarán y te hablarán Si estás conmigo Si estoy contigo Ya no hace frío La tristeza y la ansiedad ya no están Si estás conmigo Si estás conmigo Libre soy No habrá más llanto y dolor Tú y yo soy Porque tú, Señor Si estoy contigo Es porque tú Eres mi amante Es mi sol Tú, mi Dios Si estoy contigo Ya no hace frío Los pantalones se mirarán y te hablarán Si estás conmigo Si estoy contigo Si estoy contigo Ya no hay motivo La tristeza y la ansiedad ya no estarán Si estás conmigo Si estás conmigo Si estás conmigo Si estoy contigo Si estoy contigo Ya no hay más frío Si estoy contigo Si estás conmigo Salvo soy Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré Te exaltaré Y no te adoraré Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar Que libre soy ¡Cuánto soy libre! Salvo soy Salvo soy Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré De día y noche adoraré De día y noche adoraré Porque libre soy en ti Eres todo mi vivir ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas En su nombre he vencido ¡Libre soy! Todo el que sea libre ¡Libre soy! ¡Listo de victoria! Hoy me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar Que libre soy Hoy me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar Que libre soy Libre soy Libre, 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 sobre el libre Cuántos son libres Las cadenas fueron rotas En su nombre que he vencido Libre soy Cuántos libres soy Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre, hoy tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Qué libre soy Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre, hoy tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Qué libre soy Somos libres Somos libres ¿Estás listo para regresar a la casa del Padre? Vamos, levántate Llamado, escogido por ti Marcado, yo vivo para ti Y aunque te falle mil veces Tu amor nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas y me dices que tu hijo soy Que tu hijo soy Llamado, escogido por ti Dilo Marcado, yo vivo para ti Y aunque, y aunque te falle mil veces Tu amor nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas y me dices Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Todos tenemos una historia que contar Todos los que están aquí no tienen Que juzgar porque todo A todo Dios nos ha levantado Hoy mejor dile al que está a tu lado conmigo Vuelvo a casa Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Vamos, dilo conmigo Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Anda conmigo así Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Dilo Gracias Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Dios te llama y te dice Que tu Hijo soy Que tu Hijo soy Que tu Hijo soy Que tu Hijo soy ¿Sabes? Esta generación Hoy corre a los brazos del Padre Sin vergüenza, sin tristeza Porque en Dios, aunque hayamos estado sucio Él nos restaura Todos los jóvenes que están aquí Tenemos una historia que contar Pero hoy ya no tenemos vergüenza Ni tristeza Porque hoy nos levantamos y gritamos Que su Hijo soy Que su Hijo soy Ok, ok, cuéntame lo que Dios hizo contigo Él a mí me sanó Ey! Y mi vida cambió Ey! Mi alma levantó Ey! Y me justificó Y me justificó Su Hijo Su Hijo Su Hijo Su Hijo Su Hijo Su Hijo Ok, 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 ok Vamos a ver a Dony que hizo Dios contigo Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó a mi hermano Él lo sanó, Él lo sanó, Él lo sanó Y su Hijo soy Pero venimos de vuelta, espera Y su Hijo soy Escucha Escucha Estaba en tenibla Yo estaba en tenibla Pero el temor, la ansiedad Él lo hizo afuera Que subimos Como sé Que subimos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí tiene que haber alguien que pueda contar lo que Dios ha hecho en su vida Alguien que levante las manos El jovencito de los lentes, ven acá, ven acá, ven acá El de la boina, el de la boina, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Los chicos, los chicos, aquí, ven aquí conmigo, ven aquí conmigo Lo que Dios va a hacer en nuestra generación es que va a levantar el tabernáculo caído de David Todos tenemos una historia que contar Es necesario volver A la casa de mi padre Sí Dice Solo su amor me escuchó Cuando nadie más me escuchaba Solo su amor me levantó cuando nadie de mí se acotaba Pero Allí estabas tú mirándome Allí estabas tú mirándome Aunque no merecía nada Tú lo diste todo para rescatarme Aunque mi madre y mi padre me dejen Tú nunca vas a dejarme Aunque yo corra a mis pies Tú siempre quieres volver a levantarme Aunque yo corra muy lejos Si me pides de ti Tú siempre estás conmigo ahí Por eso te vengo a decir que Entonces tú tienes una historia que contar acerca de lo que Dios hizo contigo también Es decir que no soy yo Dios solamente no lo ha hecho conmigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Anda Cuéntame tu historia Yo Dice Mira Yeah Yeah Yo no sé si tú lo sabes Pero yo soy hijo de Dios Él me salvó Y allá no le dije adiós Oye mira Yo sé que yo voy a vencer Yo me llamo Cris Y esto se llama fuego y poder Espérate Espérate No me lo pare Que quiero decirte que Dios no tiene reemplazo Oye Si tú te pierdes Solamente sigue sobre sus pasos Ella mira Sabes yo todo perdido Y Él me encontró Por eso te puedo decir que yo Tú y usted Es un ritmo Anda cuéntate y todo Ya no hay tristeza Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces Dios te llama y te dice Que subimos Oh, 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 oh Que subimos Oh, 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 oh Que subimos Oh, 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 oh Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Hoy Hoy vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Porque Él me dice Que subimos Soy Que subimos Soy Dios 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 llan Gracias por ver el video 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 Oh perfecto Gracias por ver el video Tú eres Tú eres Tú eres Y 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 Me hiciste libre, yo puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, yo puedo gritar que alivio soy Me hiciste libre, yo puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, yo puedo gritar que alivio soy Libre soy Libre, libre, libre soy libre ¿Cuántos son libres? Las cadenas fueron rotas en su nombre ¿Quién he sido? Libre soy ¿Cuántos son libres? Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar ¡Qué libre soy! Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y hoy puedo gritar ¡Qué libre soy! ¡Somos libres! ¡Somos libres!